Hola chicos y chicas, esta semana celebramos la Cuadragésima Semana Nacional de Orientación y nos vamos a enfocar en lo que es la promoción de las áreas de STEAM, que son una gran oportunidad de vida en este mundo tan cambiante. ¿Te interesa la ciencia? Como sabes, en las ciencias hay muchas posibilidades. Todo lo que sabemos ha sido gracias a las investigaciones de personas científicas. Incluso lo que no sabemos aún en el futuro lo vamos a ir descubriendo. La palabra STEAM por sus siglas en inglés significa ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemática. Las STEAM crean oportunidades para que niños, jóvenes y adultos utilicen los conocimientos en STEAM para encontrar soluciones a problemas existentes y beneficiar la sociedad en general. Es común que cuando nos ponemos a pensar en un científico, pensemos en un laboratorio. Pero no necesariamente tiene que ser así. Hay muchas otras áreas que te podrían llamar la atención si estás interesado en la ciencia. En las carreras STEAM no vemos áreas por separado, sino la unión de todas ellas. Dentro de poco veremos las actuales carreras STEAM como lo son medicina, nutrición, fisioterapia, enfermería, odontología, veterinaria, biología, carreras del medio ambiente, geofísica, matemática, nanotecnología, biología, química, ciencias de la computación y todas las ingenierías unidas entre sí creando nuevas opciones laborales. La ciencia tiene un especial interés en descubrir todos los misterios de la mente y del cuerpo humano, del medio que le rodea, del universo y muchos otros temas. El trabajo de una persona investigadora consiste en observar un fenómeno, generar hipótesis, hacer experimentos y lo mejor es que con base en esos estudios pueden aportar nuevo conocimiento a la humanidad. Si sos una mujer, atrévete a estudiar una de las áreas STEAM, a generar conocimiento, a dar forma al futuro de la humanidad, a ayudar a más personas a encontrar cura a enfermedades, a entender cómo funcionan los fenómenos del mundo. Incluso estas áreas te pueden abrir oportunidades de viajar y trabajar en otros países. Tienes que saber que las carreras relacionadas con las ciencias son consideradas las carreras del futuro. Las probabilidades de conseguir trabajo son muy altas y los salarios son muy buenos. Esto es fundamental porque la ciencia y la tecnología son muy importantes para nuestro futuro. Esta semana ha sido un poco atípica, pero estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos para que sea una semana de aprendizaje y la puedan disfrutar. Por eso, te invitamos a formar parte de las diferentes actividades que se realizarán desde cada uno de los centros educativos. Recuerda que tienes el coraje para seguir tu corazón. Prepárate, trabaja duro y sobre todo, no permitas que nada ni nadie limite tus sueños. Sé lo que quieras hacer y lucha siempre por lo que te haga feliz. ¡Suscríbete al canal!